que te dije que venía ganado bueno ahí en esa vez ese toro puede salir corriendo y salgan todos corriendo bueno varias veces salían toros corriendo para ahí le dan grita al son de la gente miren las mesitas aquí están las camas de junca puras camas de junca que no se vale la vaca vamos a grabar aquí un poquito de esos torros que están acá apenas están sacando ganado de aquel camión que está ahí y miren este perrito está bonito bueno esta es carnera que veo esta que está acá está buena miren buen ganado viene aquí ahorita por allá viene sacando aquel toro miren ese toro si está galán ese que va a ir buen toro está galán ese toro miren ten cuidado la cara miren buen ganado miren buen toro ese este que está aquí está bonito ese que está aquí está bonito ese que está ahí por la vaca esa ese que vaya a ver está bonito ese toro también muy externo no de toro miren ahorita el día tiene aquí en Guadalupe cerca de Chinameca Chinameca está paramos para arriba y vamos a ir a ver si le echamos una sopa de fuya también más a ratito porque ya tengo tiempo en no echarme sopa de fuya vamos a ver que también lo tiene vamos quiere ver los cabros este por acá mamá quiere ver los cabros a dónde ponen los cabros por aquí aquí también hay que ver los cabros pero allá arriba creo que no lo mejor no será igual no no los cabros no son chivos, bueno chivos le dicen a los mexicanos mirad ahí están los gansos o los patos mirad ahora vamos a verlo, veniste esto es tan bueno para hacer una barbacoa tan bueno vean esta nota todo chico tan bueno puros cabritos son estos pero aquí también traen este como se llaman? el kiligüeyba que es diferente, es uno más ovejudo más así, más lanudo pero no me dieron cual? no es el trago? no, es que ya no tienen cuernos esos pero son así como aquel vean? como la que esta allá vean? es parecido a aquel que está allá vean? es más lanudo bueno y como es que le gusta montarse a los toros tocarlo y ahí viene lo que quiere ahora ah? entonces a que vas a querer comer tu? otro de arriba hay más variedades no, pero yo ahorita no voy a comer no, ahorita no no, ahorita no vos te vas a querer comer los toros comiste algo de seguro para que no quieras comer así si porque sufrí de la caja de comer y yo esperándote que vienes a comer algo entonces no por eso, pero para donde? esta era mejor, arriba? esta era mejor allá arriba por eso dije yo esperando que comieras tú también por eso iba buscando yo y es por la rata y es por la rata es lo que yo venía buscando es que como aquí había pupusas ella va a comer pupusas no que ellos me dan por el agua la sopa de ellos la sopa de puya de ellos ah? ahí arriba si hay porque es que yo sé que allí siempre ha habido lo que es sopa de puya en ese lugar ahí miren ahí está la salida para la calle donde está la policía y este es la otra entrada a ver vamos a ir a buscar la sopa de puya ahorita vamos a ver qué pero si aquí me gustaría estar comiendo a ver pongo el plato acá y estoy viendo para todos lados acá Matías vas a ir a verla a tocar el toro ah? ah? no no voy a ir a tocar el toro aquí aquellos que están allá a ver a ver que es el chico ahí es el chico de acá miren ahorita está lleno porque apenas son las.. ¿qué son? las ocho de la mañana las ocho de la mañana ¡ Glasrit ah comprado una vaca no pero si les daño esta o la de bote no le gusta aquel cabro que esta esta bueno ese esta bueno si tiene carnita por eso tiene carne este que esta aqui tambien esta bueno una marca porque estan como compradas o vendidas o de tal dueño son de tal dueño la marcan asi y esta que es una ternera o es un toro un torete estos dos estan bonitos estos dos estan bonitos para llevarlo a un lugar donde haya bastante pasto para que de que el otro año estan bien cholo ahi entonces que hacemos bueno amigos aqui vamos a cortar este video vamos a ver si hacemos otro video mas a rato a ver si vamos a comer una sopa porque ando hambre la verdad y vamos para san miguel y aqui pasamos con lo de pasada para ver como estaba la situación aca de la de los animales del tiangue de la venta del tiangue porque venia bueno el miocro no venimos porque como había feria no podiamos venir pero ahorita aqui andamos y matias en gana de tomar un toro te vas a subir un toro no no te vas a subir un toro no te tienes miedo te tienes miedo de subir un toro bueno vamos a despedirlo y tal vez regresamos otro video mas adelante a ver si comemos algo por aca las lichones y las tomas aca matias no te vas a subir un toro haz un caballo caballo chiquito trago 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 tranquilo 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 hasta mañana hasta mañana mañana ahí están unos chiquitos ahí si están unos pequeñitos allá están ve ya lo viste ahí están ve al otro lado de estos que están ahí ahí están ve ahí a eso no le tienes miedo a los que están ahí al otro lado allá ve es un cafecito los cafecitos que están ahí ahí están ve después te voy a llevar para allá hay que montarlo arriba a los caballitos más chiquitos no si ay no si no te voy a decir esas vacas son dravas no mi amor uno está bien dravas yo veo esas esas más grandes están más dravas por allá está un ayunte güeyes no sé si son güeyes esos que están ahí están galanes esos los que están aquí rectos ajá los dos oh sí oh sí yo cojote ajá no pues sí dije yo será que le estoy diciendo y no ah sí me va a decir que sí mmm están galanes están ahí sí y si son güeyes esos sí vamos a acercarlos a ver a ver a esos que están ahí son güeyes esos dos que están ahí son güeyes pero están galanes esos y son mansos porque se mira que ya los ajá son de ya son güeyes pues de carreta y todo bueno ahora que no se utiliza en carreta ya o para que se lo utilicen solo para sembrar no manjarar bueno también para tal vez en unos lugares feos que no pueden tracarlos y sacarlos maíz por arriba esos viejos tores también están buenos mira estos que se quieren que se está tocando mucho está ahí está ahí y están bien mansitos así mamá estos son buen triángulo eso es lo único que estos animales de estos cuesta para que les salgan los los cuernos eso es lo que les cuesta porque son son de la clase de como cebu cebucano no sé cómo le dicen a ella bueno vamos a ir a buscar entonces comida ya no aquí son la clase como cuesta اط